En la Ayahuiza están denunciando que se ha paralizado la construcción del camino vecinal. ¿Cuántas quejas? Los problemas están en todas partes. Hay muchas quejas. Hay muchos problemas. Vamos a ver que el señor Luis Daniel Vargas está haciendo esta denuncia que se han paralizado los trabajos de la construcción de la carretera de la Ayahuiza, que se habían iniciado en el gobierno anterior, en el gobierno pasado. Vamos a escuchar estas declaraciones. ¿Qué pasa? En la carretera de la Ayahuiza han estado trabajando y de repente pararon la obra sin entrar en el mes de diciembre. Pararon como el día 4 de noviembre y no han vuelto. Parece que se han ido para otros lugares a trabajar. Luego, cuando llueve, toda la vivienda, los patios de uno se llenan de agua, se endundan de agua. ¿En qué zona específicamente? Esto es la Ayahuiza, entrada de Tibín. Queremos que vayan a terminar de hacerlo con tenis y a seguir la obra. O si no, nos vamos a ir. Nos vamos a ir hacia Santo Domingo, a obra pública, a llevar todo eso. En otro lugar está faltado. Nada más han dejado ese lugar, la entrada de Tibín, todo el agua, todos los patios en Dundan de Agua, la Ayahuiza. Y pacíficamente, estamos haciendo esto pacíficamente, o si no vamos a tener seis huelgas en Maygoma. Ojalá que las autoridades puedan actuar en consecuencia, en tal sentido.